Pasamos al ministro de Educación, quien dijo que en las próximas horas se determinará si se mantiene o no la suspensión de docencia en las provincias que se encuentran bajo alerta verde por el huracán Matthews. Patricia Diprés se encuentra en un punto de la ciudad y tiene detalles. Adelante. Gracias, así es. Buenas tardes. Andrés Navarro dijo que la suspensión de docencia para el Ceibo, la Altagracia, Tomayor, entre otras provincias del Este y el Cibao, solo permanecerá por hoy y que cambiará solo si se mantiene el nivel de alerta máxima. Indicó que se tiene previsto hacer recorridos entre hoy y mañana a fin de constatar la situación en los planteles de zonas afectadas. Dependiendo de cómo sea la evolución del fenómeno y de sus efectos en el territorio nacional, pues determinaremos esta noche si se mantiene en esa provincia la medida de suspensión de la docencia, tanto en los centros públicos como privados. Advirtió además que de acuerdo a organismos de emergencia, las precipitaciones estarían aumentando, por lo que se informará de forma oportuna a las direcciones provinciales de cualquier medida. Estas palabras fueron dadas a propósito de una visita que hiciera al presidente Medina en el Palacio Nacional para rendir un informe sobre los efectos dejados por el paso del huracán Matthews. Hasta el momento son los detalles que tengo con esta información. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias.